¿Qué es la satisfacción vital y qué factores la afectan? La satisfacción con la vida es la valoración que hace la propia persona de sus condiciones de vida. Esta puede ser en forma global o en distintas esferas o áreas de la vida como es la familia, el trabajo, la salud, la alimentación, entre otros. Hay múltiples factores que afectan tanto la satisfacción global con la vida como en sus distintas esferas. En este proyecto nuestro equipo de investigación busca estudiar cómo algunos de estos factores afectan la satisfacción vital con la familia, satisfacción laboral y la satisfacción con la alimentación de las personas. ¿A quién estamos estudiando? Por otro lado, estudiamos a familias biparentales, es decir, parejas que viven con sus hijos e hijas adolescentes y que cuentan con doble ingreso. Porque tanto el padre como la madre trabajan fuera del hogar. Lo que buscamos saber es cómo las personas que representan el entorno de un individuo pueden ser afectadas positiva o negativamente, no solo por los dominios ya mencionados, sino que también por los niveles de conflicto entre trabajo y familia, balance de trabajo, vida, estrés psicológico y depresión. El conflicto entre trabajo y familia de la mujer afecta su estrés psicológico, así como también el de su pareja e hijos e hijas. Mientras que en el hombre, este conflicto afecta su propio nivel de estrés y el de su pareja, pero no a sus hijos e hijas adolescentes. De la misma forma, en la medida que uno o ambos miembros de la pareja logran un mayor nivel de balance entre su trabajo y el resto de sus actividades de la vida, como por ejemplo en el ámbito familiar, se produce un aumento en su nivel de satisfacción con la vida, con la familia y con la alimentación. Pero no solamente en el mismo individuo, sino que hay un traspaso también hacia la pareja, mejorando sus niveles de satisfacción. Lo contrario ocurre en el caso de que uno o ambos miembros de la pareja tengan síntomas depresivos. En este caso, a mayor nivel de depresión se produce una disminución en sus niveles de satisfacción vital, familiar y alimentaria, pero también hay un traspaso hacia la pareja disminuyendo sus niveles de satisfacción. De tal manera que la depresión es más que un problema individual, sino que se transforma en un problema a nivel familiar.